El año de los últimos años Sí, un año de golpe, estamos acá recordando a los compañeros. Digamos, con más dolor acá en San Rafael, que no hemos tratado de encontrar algunos restos de nuestros compañeros, de los 42 compañeros que hay ahora. Y realmente, ¿viste? es un dolor más grande no poder, digamos, darle una respuesta tan solo a los familiares sino a todos los compañeros, digamos, a estos compañeros que ya no están y que tenemos la pena ahora de volver a un gobierno neoliberal donde realmente hay que luchar para que no vuelva a suceder lo que ya sucedió hace 41 años. En el lugar del otro y poder, en este momento, ver todo el desastre que hicieron por cuestiones políticas y cuestiones de poder, ¿no? Nosotros como pueblo mapuche nos movilizamos junto con el resto de la sociedad entendiendo que el 24 de marzo buscamos memoria, verdad, justicia pero sobre todo hacer una reflexión más profunda en lo que ha ocurrido en la historia de la Argentina también es en el 84 que invaden el territorio mapuche pero en 1884 el mismo Estado argentino, son los mismos que se quedaron con la tierra son los mismos que golpearon en el 76 y son los mismos que también hoy están gobernando por lo tanto hoy más que nunca se hace necesario memoria, verdad y justicia. El 24 de marzo, que lo viví, es un día de tristeza porque no simplemente vengo a este acto para acompañar a todos los muertos que fueron peronistas y realmente nunca se tiene en cuenta eso Que ojalá hubiera participado más gente, porque con lo que está pasando en el país lo cual es un horror, no solo por la memoria, sino para realmente el nunca más de todo lo que nos ha pasado a los argentinos ¿Cómo lo ves el tema de los derechos humanos, sobre todo en la actualidad de la Argentina? En la actualidad totalmente desbastados, pisoteados, vulnerados Y la reflexión es que hay que refrescar la memoria todos los días y por supuesto todos los 24 Digo en un día como este, sobre todo por cómo se está viviendo la actualidad en tema de los derechos humanos ¿Cómo está sucediendo? Bueno, ni hablar de lo que está sucediendo porque la verdad que cada día que pasa uno se entera de una nueva y cada vez bajón más grande Digamos los nombres de nuestros compañeros desaparecidos para que su eco resuene y sea llevado por el viento para que viaje por los rincones de la historia nos traiga, ahora y siempre 30.000 compañeros desaparecidos ¡Presente! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! 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 ¡